¿Qué es el reciclaje? 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 ¿Cómo entra al negocio? Son diferentes personas Acá hay el que tiene mucha plata Que puede ser cualquiera de la novena Que ellos manejan Ya cantidades de millones de millones Pero una contabilidad ya más Más estricta Y manejan materiales más caros porque están hablando De materiales de solo cobre y aluminio Que se arda la tonelada en esos momentos Vale 16 millones Ellos manejan una contabilidad estricta Y tienen que hacerlo así porque ellos mismos registran Ante la leyenda y ante esas cosas Hay otros más informales Que es al comprar y al vender No manejan ningún tipo de contabilidad Simplemente yo compro a 5 pesos Vendo a 10 Me quedan 5 Y ante el gobierno no tienen mucha cosa Sino lo Lo que ellos usan y ya Lo que necesitan un root para cobrar a veces Y de pronto yo soy como en la mitad Que no soy ni tan grande Ni tan pequeño Llevo una contabilidad Pues de lo que entra Cuantos kilos se compran Cuanto se vende Ya tengo una facturación Aunque no se factura mucho Pero se va facturando 5 6 toneladitas Que en chatarra La chatarra de toneladas Se está hablando de 400 mil pesos No es tanto como una chatarra de cobre Que puede llegar a valer 16 millones Y esos son más como Ese negocio es como de herencia Hay mucha gente aquí de 50, 60 años Que no maneja contabilidad Entonces gente más joven Ya tiene esos manejos Si, eso era Nosotros en los En los trabajos que hemos leído Pues hemos visto Que son negocios que se estructuran A partir de familias Si Entonces las familias son las que van formando Y pues Nosotros también quisiéramos conocer Su opinión acerca de las ventajas Que da de Desarrollar este empleo A través de la organización Y pues Si tal vez Ustedes tienen personería jurídica O no Usted no puede llegar a tener Una personería jurídica Pues yo la tengo Pero hay muchos que no manejan nada de eso Hay mucha gente aquí Que se maneja muy informal Y igual gana ¿Qué pasa con la personería jurídica? Que pues El margen de ganancia es menor Porque igual Cada suceso Se declara algo Al gobierno Tiene que pagarle al gobierno Al que no maneja ningún tipo De estas cosas Toda la ganancia Entra neta Solo los gastos Y ya Por otra parte Porque a veces Se ve como O lo hemos percibido Ya en varios lados Como esa Esa cuestión A no permitir Que Que se Que se grave O todavía Usted cree que sigue existiendo Como una estigmatización Acerca de Porque gente pues apática De pronto De pronto Tienen miedo Porque no conocen ustedes Quienes son De donde salen Pero no creo que sea Por mayor cosa No Sino que dicen No Esto es quien sabe Que vienen a hacer Y a veces vienen A molestar A una señora A la acción comunal Y trata de tener Todo en orden La señora Y hay gente Que no está de acuerdo Con eso Entonces No le colaboran Entonces pensará Que de pronto La manda a ella Hay una señora Que de acción comunal Que antes trata Como de organizar A la gente aquí Pero como todo Hay gente que no No le cae bien Exacto Pero entonces Es bueno En cierta manera También que ustedes Cada vez se unan más Porque eso les permite Una solidez Que entonces Además de que Permite consolidar el sector Pues También les permite Como Estar en competencia Y En cierta manera Se podría decir Que ya tienen Un estatus reconocido Si Esto es Yo creo que Se debe hacer Unión Porque Hay grandes monopolios Que se quiere Apartar Como Todo el negocio Para ellos Hay muchos Por ejemplo Los hijos de Uribe Compraban mucho material Y Donde muchos De acá compraban Y ya no Ya no tienen acceso Y ahorita que acaba Uribe Pues eso se acaba un poco Pero Hacer la unión De pronto Hace que no desaparezcan Estos establecimientos Porque Por el plan de ordenamiento Territorial Los quieren como sacar A lo que son recicladoras Pequeña gente De pronto Que maneja capital Pero no son tan organizados Esos son los que van a atender Como a salir Pienso yo Si Porque es que uno ve que Digamos Las mismas leyes Ahora ya que se prohíben Prácticamente En lo que se llaman Los botaderos Ahora se Hablan de rellenos sanitarios Si Y cada vez Como que se busca Es la vinculación De las personas Que están En torno al reciclar Y a las organizaciones Entonces En ese sentido Pues quisiéramos Conocer Cuál es La relación Que ustedes manejan Con los recuperadores ambientales Recicladores Los recicladores Los recicladores Los recicladores Realmente traen Muy poco Ellos traen Un poquito de cartón Un poquito de papel Ellos traen Más alrededor de 5 mil 7 mil pesos Por mucho Un poquito de chatarra Ellos realmente No No es que Traigan mucho De donde se alimenta Este negocio De pronto De las empresas Se recicla Más a nivel empresarial Al que sale 100 200 kilitos De chatarra 5 de cobre Que eso ya es Como platica 5 de aluminio Así camioncitos Como Ver movimiento Pero que uno Le compra así Muchos los recicladores No En esta zona No Hay en otras Que si Donde los zorreros Venden mucho Y si se manejan Pero en esta zona No Ya Y Que tal O como se ve Pues al acompañamiento De Digamos El sector estatal La Junta De De acción Comunal Con respecto A estas organizaciones El estado Se ayuda De incentivos Pues el estado Antes se trata Como de que el estado Está tratando De sacarlos La Junta de Acción Comunal Si ha tratado De ayudar Una señora No recuerdo el nombre Allá la vuelta es De pronto Ahorita van Ella trata Como de organizarla A las personas Como de decirles Hagan puertas de entrada Ponerles Letras de riesgo Hagan evacuaciones Tengan aseado Tengan delimitado La señora Que lo haga Por sus Por sus Por X o Y Motivos Que tendrá Pero Yo veo Que trata De organizar Pero Ante el estado Es como trata Como de acabar Y pues ya Más o menos Para terminar Quisiéramos Conocer Como una Perspectiva Suya Una opinión Hacia La mayoría De personas Sobre todo Cuando nos referimos Otra vez A los recuperadores Ambientales Que Pues no Se han Organizado O sea Como Por qué Cree usted Que no Se han Organizado O en Que radica Esa Dificultad Hay una Diferencia De pronto Un reciclador Lo confunden De pronto Con un Gamini Hay muchos Gamines Que traen Sus 5 Quilitos 10 Quilitos Que son Gamines Ya Que no Dice Delicioso Y todo Eso Eso No es Mucho Lo que Trae Un Reciclador Ya es Una Cohesión Organizada Una Persona Que puede Ser Humilde Pero Trabaja Y no No roba A nadie Ni Le hace Daño A nadie Recoge La chatarra Y eso Reciclador Como tal Ellos Tienden A organizarse Porque A veces Se manejan Platica No Mucha Pero La manejan Que uno Dice Que los Ve Desbaratados Pero Yo Creo Que ellos Poco A poco Tendrán Que irse Organizando Y Hacer Porque Ellos Dependen Muchas Familias Tendrán Que Organizarse No Se Que Tanto Porque Aquí Casi No Llegan Pero Si Hay Una Diferencia Que La Gente Confunde El Organizando Por Lo Mismo Que Los Quieren Desaparecer Si En Esa Organización Ellos Encuentran Pues Una Solidez Para Que Digamos Toda Esa Gente Que Tal Vez No Entiende La Posición En Que Ellos En Encuentran Que Ellos Manejan Con Su Trabajo A veces No Es Bien Aceptada Y Entonces Pues Le Agradecemos Mucho Bueno Tranquilos La Que Nos presto Agradecemos 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 Agradecemos